Bueno, me acompaña José María y Susi, el nuevo presidente de Baracal y Richard, el representante de la asociación de hostelería Baracal de Artea, para presentaros un proyecto ilusionante para Baracal. Este domingo vamos a tener una jornada muy especial en Baracal en el ámbito deportivo y desde luego la ciudad se va a volcar en este evento. Y bueno, pues por último quiero animar a la ciudadanía Baracal a sumarse a este evento, a poner las banderas en ventanas y en escaparates y animarnos a bajar a la SESARRE para hacer que la SESARRE ruja el domingo con nuestro club. Junto con la asociación Baracal Berría hemos organizado unos actos para que el próximo domingo lo que se viva es una fiesta del fútbol y de hermandad en nuestro municipio. Los actos ya han empezado porque por mediación de Guralde y de la asociación Baracal Berría hemos situado un kiosco en la plaza Billonera donde se pueden vender y estamos vendiendo las entradas del partido, el merchandising y que también hay actos previos como el que se está desarrollando casi ahora mismo, que los jugadores de la primera plantilla de Baracaldo están en los colegios de Baracaldo con los niños repartiéndoles entradas porque todos los niños hasta 16 años van a tener acceso gratuito al campo de la SESARRE, eso como actos previos. Vemos que el domingo será una fiesta para Baracaldo, para toda la salería, para el comercio, para el niño alentro a todos y animar a este club que lo necesitan. Para irnos a la asociación Baracal Berría hemos organizado varios actos que comenzaremos a partir de la una en la zona de Góndegui con unas peñas que están allí situadas, entonces nos vamos a arrancar una fanfaria que irá bajando por la calle Vizcaya hasta llegar a Zabaya, donde ahí nos concentramos todas las peñas por Zabaya, el plazo de Lupa y demás. En la plaza de la Paloma, a las dos, se va a concentrar el fútbol base y todas las actividades que quieran pasar, que con cada consumición vamos a ganar un plato de paella. Cada bar también de Zabaya harán precios populares, precios especiales y en alguno de ellos también se quedan con una tapa. Luego a las tres y cuarto recibimos a tocar con los jugadores que pasarán por Juan de Galea, a la altura de la Escuela de Diemas, que ahí estarán todas las peñas, niños, todo el mundo para recibirles y animarles a que nos tengamos que llevar el partido a casa. Luego a las tres y media también recibirán cuando lleguen al campo todo el fútbol base, a todos los jugadores, pues para hacerles un pasillo, animarles y que ellos también se vean agropados. Y a las tres y media, pues con los cuarto, pasarán todas las peñas, o algunas que elegirán, desde la Escuela de Diemas de la Vez, hasta el campo, pues para, con las dos oficianes, que nos juntaremos con la oficina del rayo, que hay buen ambiente y buena unión, que ya hemos llegado con ellos, nos vamos a unir todos y vamos a dejar todos en pasacalles. Gracias.